Hola, hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Mi nombre es Alba Melgar. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a otro video. El día de hoy voy a subirles un video. Voy a mostrarles cómo tengo aquí mi sala. Ahorita para esta temporada de otoño voy a mostrarles cómo está decorada. Pero antes que todo, quiero darles las gracias a todas por todos esos mensajes hermosos que me dejaron. Se les agradece de todo corazón. Siento muy, pero muy bonito saber que no estoy sola en esto. Saber que tengo todo su apoyo, que tengo su cariño. Y es mutuo. Gracias. Todo lo que ustedes me desean, todo lo bonito que Dios se los multiplique a ustedes. Y que tengan muchas bendiciones en sus hogares, con su familia. No tengo palabras para agradecer todo ese apoyo que me dieron. La verdad, no lo esperaba. Eso era uno por el motivo que tenía miedo a hacer un video y hablar de eso. Pero muy bonito. La verdad, siento muy bonito saber que también. Y como muchas dicen, no es nomás que a mí me pasa eso, sino que muchas pasan por lo mismo. Y quiero que sepan que aquí estoy. Cualquier mensajito que me puedan mandar. Lo tienen que hacerlo público acá. Si ustedes se sienten más cómodos, lo pueden dar por mi correo o por un mensaje en Instagram. Porque así es como más privada la cosa. Y no más vamos a enterar nosotros. Ustedes que lo escriban y yo que lo lea. Es bonito saber que no estamos solas, que muchas pasamos por lo mismo. Y a veces como que nos encerramos en una burbuja. Y unas palabras de aliento. Con eso uno puede hacer sentir bien a alguien y levantarle el ánimo. Yo les agradezco mucho que me dejaron esos hermosos mensajes de apoyo, de cariño. Y que siempre van a estar aquí para mí. Créanme que este canal no fuera lo que es si no estuvieran ustedes aquí. Les agradezco. Gracias por estar siempre conmigo, por apoyarme. Y espero que estén aquí por mucho, mucho tiempo conmigo. Vamos a comenzar con el video. Les quiero mostrar cómo puse mi sala para esta decoración de otoño de este año. Como les dije, yo la decoré ya hace mucho tiempo. Pero no se las había mostrado. Usted decoración que ya tenía de años pasados. Si escuchan ruiditos, por ahí anda Amy Alaya. Ella no quiso dormir el día de hoy. Estaba esperando que se durmiera para poderles grabar. Pero no se ha dormido. Así que si escuchan ruidos, es ella que anda ahí con Venus y Blacky jugando. O ahí haciendo ruiditos en la cocina buscando algo de comer. Tal vez los demás de aquí de la casa no se los muestre así lugar por lugar. Porque pues esta temporada, verdad, ya comenzó. Ya creo que ya todas las que hacen videos ya terminaron de hacer los videos de decoración de otoño. No más yo es que pues no se los mostré. Tal vez el otro sea como mostrador en la cocina, el comedor, la otra sala. Y tal vez les haga uno de mi recámara para que vean también cómo la puse. Así que sin más que decirles, un abrazo. Los quiero y les voy a mostrar cómo está la sala. Vámonos, vámonos, vámonos. Para que vean cómo está. Voy a empezar por esta área de aquí, que es donde está la chimenea. Y está este banquito de aquí. Aquí, este, pues nomás le puse ese cojín. Y esos dos cojines así. Miren. Y así está. Y en la parte de acá, miren, nomás puse el cuadro ese que lo tenía en la escalera. Me gusta porque combina pues con los colores que están ahorita. Miren, está así. Le puse este arreglo así de flores. Que eso lo tengo ya hace también como unos tres años. Lo compré en Big Glass. Le puse las velitas ahí. Y así es como dejé ahí lo de la chimenea. No le puse nada más en la parte de abajo. Quería que estuviera limpio. Y lo dejé así. Pues ahí está la televisión. Le voy a hacer una muestra de todo. Así. Miren. Ok. Así es como está. El otro cambio que hay aquí es la alfombra. Que la compré así gris. Depende para qué lado la aspire. Así queda el color. Para uno se ve gris. Para otro se ve como blanco. Pero así es como está. Miren. Aquí dejé el jarrón este en verde. Porque como de ese colorcito van pasando a este color las flores. Las hojas. Y después pues ya se ponen anaranjadas o amarillas. El color que se van a poner para esta temporada. Miren. Pues ahí está el espejo. Miren. Ahí esos cojines de la parte de arriba siempre están arrugados. Porque Venus se sube arriba a dormir. Le puse la cobijita. Este cojín que está aquí en medio. Eso yo los tengo de años pasados. Esos los usé el año pasado en la otra sala. Y esos los compré en Ross. Y los otros chiquitos también en Ross. Miren. Así. Aquí en la mesa. Pues puse el jarrón dorado. Con estas hortensias. Unas ramitas de eucalipto. Y estas así. Miren. Bien. Bien sencillo. Y pues aquí nomás puse la tablita esa. De mármol. La velita. Que miren que está bien bien bonita. También la compré en Ross. Casi no la enciendo. Porque me da miedo con Amy. Que se vaya a quemar. O cuando ella está dormida. Pues la enciendo. Aquí nomás puse el jueguito este. Que esto se lo compré a Nadie. De la colección que ella vende. Que es para apagar las velitas. Para sacar la mechita. Y para cortarla. Como cuando está ahorita que está así. Pues nomás se corta. Y nomás le puse la calabacita. Así es como dejé la mesa. Pues el otro sofá. Lo mismo. Los mismos cojines. Igual que el otro. Y allá pues nomás puse. En la otra mesita. En la esquina. Puse una calabacita dorada. Con blanco. Y el cuadrito ahí. Que puse. Miren. Así. Es como dejé. Así se ve. Y la cobijita también es de ros. Miren. Así se ve. De lejos. Y pues aquí. En la. Dejé. En la pared. Dejé el cuadro ese siempre. Porque miren. Tiene como florecitas así doraditas. Y creo que se ve bonito. Como las. Las hojitas verdes que tienes. Se ve. Ahí como. Como otoño. Miren. Así. En la parte de aquí abajo. Miren. Compré esta. Que. Es otoman. Así. Pequeñito. Y le puse esta cobijita. Aquí. Miren. Bien. Bien otoñal. Se ve muy. Pero muy bonita. Y le puse la calabacita dorada. Esta sí. Miren. Y esta sí amarillita. Miren. Se ve precioso. Me gusta como se ve. Se ve muy pero muy bonito. Me gusta la combinación que hice con ellos. Con ese arreglo ahí. Porque esto. Ah pues. Uno lo puede usar como decoración. O como un banquito. Pues como un. Para sentarse. O pues como para guardar cosas. Como ustedes lo quieran usar. Le pueden dar diferentes usos. Es un otoman. O lo pueden dejar con las puras cobijitas. Cuando no las quieren aquí en el sofá. Las ponen en el otoman. Y se ven muy bonitas. Y así es como está mi sala. Para esta temporada de otoño. La verdad que está muy bonita. Muy acogedora. Y esos colores. Me encantan. Porque. Pues como les digo. Le dan vida a la casa. Se ve muy muy bonito. Me encanta este espacio ahí. Miren las luces. Pues están así. Ese color. Como anaranjadito. Porque es como. Están más bajitas. Porque es como para leer. Para que esté como más suave. Para que no le moleste a la vista. Así quedó mi sala. Ya tenía. Muchos deseos. De mostrárselas. Para que ustedes vean. Pues la vieran también. Que no se perdieran de ver. Como estaba decorada. Mi sala. De todo mi corazón. Espero que este video. Les haya gustado. Muchas muchas gracias por ver. Gracias por todo el apoyo. Los quiero. Y los veo en un próximo video. Besitos. Bye. Cuídense. Buenos días. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.